Claro que si nos vamos rápidamente con esto que dice así, al estilo de sus amigos, los jirgueros del norte, y dice de esta manera, compadre. De esta sierra en otras sierras se divisa San José, vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé. Cuando salí de mi casa de nadie me despedí, solo de una espina más, creí que un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé. Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Pasaron meses enteros y yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no nos fuera a olvidar. Su bendición me dejaron en mi mente cuando yo al quedar solos murieron y mi novia se casó. De esta sierra en otras sierras se divisa San José, vida mía de mis ojitos que me dijeron que no nos fuera a olvidar. De esta sierras se divisa San José, vida mía de mis ojitos que me dijeron que no nos fuera a olvidar. Y los paisanos de Santiago, papás, quiero acompañar. Este equipo, saludos. ¡Eso es lo más bonito, chiquitita! ¡Saludos! ¡Y durando, primo! ¡Eso es lo más bonito, chiquitita! ¡Todas de Guatemala! ¡Saludos! ¡Y durando, primo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A una reacción! ¡Eso es lo más bonito! ¡Eso es lo más bonito, chiquitita! 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 Y arriba el guerrero 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 ¡Vamos! ¡Got it, got it! ¡Gizarro! ¡Gizarro! ¿Estás bien buena para la Sash? ¡Qué barbaridad, ¿verdad, primo? Es todo, compadre. ¡Alegre, primo! ¡Échale! ¡Ánimo, primo! ¡Échale ganas! Estas paredes, amigos de mi confianza fueron de mi casa en donde viví feliz en compañía de mis hijos y mi esposa amada pero sea por Dios, porque a todos los perdí por ambición a tener una gran fortuna al contrabando de lleno me dediqué por mala suerte me agarraron prisioneros y al quedar libre mi familia no encontró ¡Qué barbaridad, ¿verdad, primo? Es todo, compadre. ¡Alegre, primo! ¡Ale, compadre! ¡Échale! ¡Ánimo, primo! ¡Échale ganas! ¡Ánimo, primo!